Tenemos un récord de exportaciones histórico que tenemos que matizar con lo que han sido también los aumentos de costos logísticos, los fletes internacionales y demás. Entonces estamos en un nivel mayor a lo que se venía viendo, una recuperación con respecto a la caída del 2020 por la pandemia, recuperando por encima de lo que fue previo a la pandemia. Pero también con costos adicionales que también tienen que ver con la pandemia. La asesora de la Unión de Exportadores, María Laura Rodríguez, explicó los dos principales motivos por los que se llegó al récord de más de 11.500 millones de dólares de exportaciones. Un aumento de los precios internacionales por la fuerte demanda sobre todo de China, que bueno, que tenemos la mayoría de los productos han tenido mejoras en los precios, y también en los volúmenes exportados. El sector alimenticio fue uno de los que tuvo mayor cantidad de exportaciones, mientras que la industria quedó rezagada. Los sectores alimenticios en general han tenido una buena performance durante la pandemia por la necesidad de alimentos. Y luego tuvimos, bueno, la carne ha tenido un aumento muy importante. Después hay otros sectores que de repente en la pandemia estuvieron más afectados, como son los que son de productos que no son alimenticios, productos más industrializados. Por ejemplo, lo que sucedió con vehículos, con cueros, con lanas, productos que de repente se usan para producción de repente de vestimenta, que no eran productos de primera necesidad durante la pandemia.